El árbol sin frutos. Había una vez un arbolito que se sentía muy triste porque no daba frutos. Un día los animales del bosque se enteraron de su sentir y se acercaron para decirle lo importante que era para ellos, explicándole que gracias a él tenían un lugar con sombra en días calurosos. Desde ese día el arbolito se sintió mucho mejor y no volvió a quejarse.